Policiaca y sucesos Y por ello ya tenemos en la línea al experto en el tema, mi compañero Oscar Pantoja. ¿Qué tal Oscar? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo nuestro querido auditorio. Efectivamente se siguen presentando episodios complicados, me refiero a accidentes automovilísticos. En esta ocasión, dos siniestros, dos siniestros, uno en Peribán, otro aquí en Morelia. Pensamos en el poráneo, allí en Peribán, en el libramiento de Peribán, desafortunadamente una persona muere, una persona hasta el momento no identificada. Él circulaba a bordo de una camioneta de la marca Toyota, línea Tacoma, color guinda, sobre este libramiento. Y al llegar prácticamente a las inmediaciones de unas huertas, es donde pierde el control. La camioneta empieza a dar algunas volteretas y prácticamente termina en el acceso de la huerta Las Pinajas. Ese lugar, por ahí también circulaban algunos automovilistas que de inmediato le dieron hábito a los cuerpos de emergencia. Llegaron también policías. Y bueno, los paramédicos fueron los encargados de manipular el cuerpo, checar y determinar que ya careteres son hospitales. Este hombre, pues bueno, fue enviado al amor de una vez que llegó a la hospitalidad de Michoacán para hacerse cargo de él. Y pues bueno, en lo que respecta a la unidad motora, terminó en un corralor. Hasta este momento son pocos los datos que se tienen de esta persona sin vida. Pero lo que sí es un hecho es que un descuido, a decir de los movilistas que iban detrás de él, un descuido por parte de este conductor, ve los conductor y ve el proceso de emergencia, o al menos es lo que tenemos de manera preliminar, ya tal vez la autoridad la que destina este tema. Pero sí, un descuido lo deja prácticamente sin vida en este lugar. Porque cuando empezó a dar volteretas la camioneta, que pierde el control y empezó a dar vueltas, su carrera la terminó estrellando el tondo de esta unidad contra un árbol. Esto bocate un no, pues que quedara prensado y sin vida en este lugar. Eso pasaba en Periván, en el aislamiento de Periván. Pero ¿qué pasó?